¿Qué onda? Aquí estoy, soy Jorge y hoy lo voy a enseñar en un enjuague bucal barato, simple y buenísimo. Es agua oxigenada y agua. Esto es buenísimo para mantener los dientes limpios, blancos, así blancos, blanquísimo y mata las caries y el mal aliento a la misma vez. Yo lo he usado por varios años y funciona porque los dentistas siempre cuando vean los dentistas me dicen que tengo muy bonitos los dientes y me dicen que es lo que hago. Le digo no, pues uso un enjuague bucal de agua oxigenada y agua. Entonces se los recomiendo, se los recomiendo mucho a ustedes para que lo hagan y es de sencillo, nomás le haces la mitad, la mitad de agua oxigenada. Entonces voy a cocinar por el fraude de agua o el fresco. Volvamos a colocar las faras horas. Adiós. Apßen la p Virus.